Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rodándose a la Libertad Bienvenidos a Calingasta Que alegría haber llegado a este departamento en el sudoeste de San Juan Y grata sorpresa nos llevamos cuando llegamos acá a través de la ruta 150 Porque el paisaje de repente, de golpe, empezó a cambiar Y se empezó a ver más vegetación, más verde Árboles, el río todo el tiempo a nuestra derecha, el río Los Patos Y un paisaje diferente porque nos recibió la cordillera Estamos entre la cordillera y la precordillera de los Andes Cosa que es inédita en este viaje que estamos viviendo por primera vez Así que estamos felices y asombrados y recién entramos acá Y Calingasta nos está recibiendo con el otoño a flor de piel Subimos con la marcha al Cristo Redentor Un Cristo que es completamente diferente a todos los Cristos que hemos visitado en este viaje hasta ahora Aparentemente está en construcción todavía Miren, allá queda la merche Y acá hay diferentes frases bíblicas, creería yo Del otro lado tenemos a los diferentes pueblos en Tenería Que son del departamento de Calingasta Ahora que los veo de este lado, sí Representan cada uno a todas las localidades del departamento de Calingasta Y acá tenemos al Cristo ¡Qué moderno! Debe tener como unos 25 metros de altura Es gigante ¿Qué te parece mi amor? Me parece diferente, futurista, tridimensional Y está bueno porque no hay una imagen Sino que te deja ir a tu imaginación Lo que más me gusta a mí es que está completamente rodeado de montañas Hacia donde mires hay montañas Esto es espectacular Acá tiene sillitas para venir a tomar unos mates Lo que le estaría faltando es un poquito de sombra, un poquito de reparo Atrás tengo al Cristo Y acá hay una zona como de recreación Y esta pileta que en este momento está vacía Pero no tiene pinta de abandonada, ¿eh? Está bastante bien Bueno, no tiene nada de agua pero No tiene pinta de que esté hace mucho tiempo abandonada Pero quiero que lo dejen en los comentarios Si saben y tienen información de esta pileta, por favor Que no podemos googlear Bueno, yo no tengo nada de señal Y esto sí está abandonado Está muy abandonado ¿Un restaurante? Sí, porque tiene como un asentor para subir los platos Acá estamos en la cocina ¡Ah! Qué lástima No, está limpio, no está cagado No está cagado Qué sorpresa Tremendo esto Miren las vistas Ay, qué pena que está abandonado Porque mirá acá un tremendo restaurante Me imagino las mesas acá Con la vista a las montañas Pero, pero, ¿cómo se mantienen de limpio los vidrios? Atención No nos pongamos tan tristes Pongámonos contentos Porque estos nuevos Están restaurándolo aparentemente Ay, qué bueno Miren los machimbres Son todos nuevos Tienen hasta la etiqueta pegada Con razón Habrán sacado los topos No es que no estaba topeado No, es una picardía Sino de hermoso lugar Qué bueno Tomen nota Tomen nota Cuando esté Vengan Yo dije Cristo Redentor Es el Cristo de la Misericordia Tiene casi 30 metros de altura Es gigante Y con sus brazos Abraza a todo el pueblo sanjuanino Voy a mandar flor de saludos Un beso muy grande A Fabricio Ariel Silva Que me cuenta que En el Parque 25 de Mayo Se dio su primer beso Con su amor Marcela Y que ahora viven juntos En Málaga, España Beso grande para los dos Gracias por tu mensaje Otro saludo para Claudio Bufa Beso grande para vos Gracias por tu mensaje Por apreciar los datos que pongo Para los lugares con accesibilidad A veces me olvido Y sepan disculparlo Pero trato de siempre Prestarle mucha atención Porque sé que hay personas Con capacidades reducidas Que ven el canal Así que gracias por tu mensaje Y gracias por apreciarlo Beso grande para vos Y si vos querés participar Del Flor de Saludo Tenés que dejar un mensaje Abajo de este video de YouTube Calingasta se encuentra A 135 kilómetros De la ciudad de San Juan Y en este momento Estamos a más de 1500 metros De altura Sobre el nivel del mar Esta localidad Está ubicada En la margen izquierda Del río Los Patos Y muy cerca de aquí Se encuentra El nacimiento del río San Juan Ustedes tengan en cuenta Que es ese río Que nosotros les mostramos En el video anterior Ese río tan hermoso Y el río Los Patos Nace justamente De la cordillera Y desemboca En el río San Juan El valle de Calingasta Al encontrarse Como les decía antes Entre la precordillera Y la cordillera Ofrece vistas Muy pero muy amplias Y maravillosas De toda esta naturaleza Y se puede visualizar El cerro Mercedario Que tienen unos 6.770 metros De altura Además de Las espectaculares vistas De las cumbres De la cordillera Que están nevadas El nombre Calingasta Viene del idioma originario Y significa Caling Es un nombre El nombre de un jefe O un cacique Caling es un nombre Que es bastante desconocido Para nosotros Podríamos decir Carlito Si no fuese Que esto se trata De épocas previas A la conquista española ¿No? El nombre Carlos Para esa época No existía Y gasta Significa Pueblo o nación Por ende Este nombre Hace referencia Al pueblo de Caling Si fuese más moderno Posterior A la colonización española A la conquista española Sería el pueblo de Carlitos Podría ser tranquilamente Y ese es el significado De el nombre De esta localidad Y del departamento De Calingasta Aprovechando la tranquilidad De este mirador Vamos a parar acá Yo tengo que Hacer la preproducción Y la investigación Para un video Porque justo Agarramos señal Venimos de días Sin señal Tengan en cuenta Que para el lado De la planta abandonada No hay señal Que eso lo mostramos En el video anterior Y después tengo que Empezar a editar un video Así que vamos a aprovechar Este lugar Que está súper tranquilo Pero acá quiero mostrarles Este diseño que me encantó ¿Qué genio? ¿Qué genio? Para hacer más redes sociales Para hacer calcos Y después cuando estás Con otros viajeros Intercambias Me encanta Me encanta ese diseño Gracias Burisa Gracias Burisa Acá Juan está cocinando Te tocó Te quemaste No, para darle un poco más de acción Ah, está bien Todo por el canal Y yo estoy editando un video Pero les quiero mostrar Trabajar así es un lujo Uno no se puede quejar Esto es maravilloso Les muestro el paisaje Que estoy mirando Detrás de mi pantalla Y el Cristo se está encendiendo Ahí les vamos a dejar un timelapse Mirá Qué lindo Comida Comida Mirá Burisa Te iba a hacer Una docena de empanadas Pero decidí hacer Una gran empanada Ah, sos como yo Mirá lo que es esto Ah, qué rico Hermoso Pero qué belleza Mirá Esta parte que ya está partida Oh, rellena de Atún, cebolla Y Creo que le puse huevo también Buen día Buen día, buen día Amanecimos en el mirador del Cristo Pasamos la noche muy tranquilos Ni un sonido Y Miren A dónde llegamos Juan me dice Frenemos acá Ay Mosquito El río Los Patos Esto no sé bien qué es Es como un parador Y está Está muy bueno Porque tiene mesitas Tiene Espacio para hacer Fogones Me parece Y sobre todo Para meterte el agua En el verano Un punto Tremendo Miren lo que es No puede ser más lindo Miren lo que es El agua La transparencia Impresionante Por supuesto que está helada Este agua, ¿no? Porque viene de La cordillera de los Andes Del deshielo Que Que ahí se ve Qué bárbaro Hermoso Qué mal que silbo Mirá qué hermosa Esa remera Por favor La remera De unos chicos Que viaja Hace un montón Qué diseño Eh Qué buen Más colorido Diseño Diseño De robándose a la libertad Y viene con este cuerpo Viene con ese cuerpo Divino Queda pintada la remera En la descripción del video Tenemos la información Si querés Tu remera De robándose a la libertad De rob chartos Los Libertadores Celeño Continuamos por la ruta 149 que nos está deleitando con estos paisajes. Está muy muy bonita y bastante en buen estado, se podría decir. Nos desviamos de la ruta 149 para entrar a Tamberías. Son menos de 2 kilómetros por este ripio que está bastante bien, por lo menos en este momento. Esta debe ser la calle principal de Tamberías que pertenece también al municipio de Calingasta. Llegamos a un mirador acá en Tamberías que ya ni bien entramos nos recibió muy bien con esa calle principal. Que encima pintada de otoño es espectacular y muchas muchas casitas de adobe, muchas construcciones de adobe. Y hacen que este pueblo sea muy pintoresco ni bien entrás ya te llama la atención. Tiene mesitas y sombrilla y mira esta mesa como un quincho. Puedes invitar a toda la familia, te haces el cumpleaños acá con estas vistas tremendas. Y un cóndor acá mirando hacia la cordillera, ¡qué hermoso! Y acá hay varios mini diquecitos, reservas de agua para el sembradío. Estamos en la plaza principal de Tamberías y justo enfrente hay un mural muy muy espectacular que quiero que conozcan. Que es este mural que tiene todo lo que es la representación del cruce de San Martiñano. Y muy cerca de acá en Barreal es donde se hace en febrero el cruce de San Martiñano. Y este mural tan realista está muy muy bueno y está muy buena la representación de todo lo que fue el cruce. El cruce y la gran estrategia de San Martín que fue la que permitió que lograran libertar Chile y Perú. Estamos en la 406 y el río Los Patos ahora está de nuestro lado izquierdo porque lo cruzamos para entrar a Tamberías. Y ahora estamos yendo en dirección sur pero desde el otro lado del río Los Patos para recorrer toda la zona, volver a cruzarlo y subir por la 149 que es por la cual estábamos bajando. Estamos dando toda una vueltita para pasear y conocer todo lo que hay alrededor. Gracias por ver el video. Acá está la ruta 149 nos desviamos y estamos entrando por este ripio que en esta bifurcación podemos tomar cualquiera de las dos. Pero correspondía a la derecha. Y sí, a la de la derecha porque es un círculo. Vamos a ver el Cerro de los Siete Colores de acá de San Juan. Y en los comentarios que yo había visto en la información de Google Maps decía que estaba mal señalizado, que era difícil encontrarlo. Bueno, en realidad no es tan difícil pero sí tenés que prestar atención en la 149 para ver el cartelito que dice Cerro de los Siete Colores. Acá dejamos la merche y miren por favor lo que es esto. Miren lo que es este cerro multicolor. Para mí hay muchos más que siete colores. Pero yo no sé realmente si se aprecia desde la cámara lo que nosotros estamos viendo. Este color rosado, yo no sé cuál será el mineral que predomina acá que le da este color. Pero es realmente fascinante. Sí, sí, la verdad que no sé, sorprendente. Porque estás al lado aparte. Eso también está muy bueno que podés llegar hasta el ladito del cerro. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Lo estoy viendo por la cámara. ¡Esto es increíble! Sí, nos volvemos a sorprender San Juan, qué hermosa Qué hermosa provincia, Dios mío Qué grandeza Nuestro país también Miren lo que es esto Esta belleza Es el Cerro Alcázar Que es Un monumento natural Fue nombrado Monumento Natural de San Juan Y acá Este cerro Es el protagonista de uno De los eventos más importantes Que es el Concierto De las Américas Miren lo que es esto Bueno, fue nombrado monumento natural Porque justamente Estos sedimentos tienen mucho valor Geológico Porque provienen de la era Mesozoica Algo muy curioso de este concierto que se da acá Es que dicen que Es una clara demostración de que el hombre y la naturaleza Pueden convivir sin inconvenientes Así que debe estar muy interesante ver Cómo se realiza Cómo se realiza ese concierto De las Américas acá El nombre Alcázar Proviene del árabe Y significa castillo Por estas formas que parecen una fortaleza Medieval Gigante Qué lindo, qué lindo descubrir más y más De estas bellezas naturales de San Juan Y cómo la naturaleza le dio forma Una forma tan, tan, tan particular Y tan vistosa Y sobre la ruta 145 Se encuentran las ruinas de Hilario Que son la primera instalación metalúrgica del país Datan del año 1865 Fueron impulsadas por Sarmiento Justamente porque quería convertir a San Juan En un polo industrial Y quería que esto fuese un ejemplo para todo el país Lamentablemente por falta de mano de obra capacitada Esta fábrica duró solamente 10 meses Y tuvo que cerrar Pero ahora está dentro de un plan de recuperación Y en el año 2006 Fue nombrado Monumento Histórico Nacional Volvimos a Tamberías Y pasamos por la estación de servicio Compramos estos sanguchitos 300 pesos cada uno Un dólar y monedas Los dos sanguchitos Muy ricos, eh? Mortadela, queso, mayonesa y manteca Mortadela, mortadela, mortadela El mío no El mío es de salame No había más de mortadela Muy, muy rico Así que así vamos a terminar este video Qué hermosísima que es esta provincia Y qué sorpresas que nos está dando Hoy calculo que vamos a pasar la noche acá en esta plaza Así que si te gustó el contenido de este video Si te gustó la apariencia de este sanguchito Dejale like al video Y si todavía no lo hiciste Suscribite Arrojándose a la libertad Que dicen que cosas buenas te pasan una vez que te suscribas Gracias por haberte quedado hasta el final de este video Y nos vemos pronto en el próximo video Y tu liberación Que es mi liberación Rola Hacia la libertad ¡Gracias!